La Pachamá La Pachamá, una ventanita entre el campo y la ciudad Bienvenidos y bienvenidas Muy buenos días amigos, amigas, caceritos, caceritas, escuchas Bienvenidos a esta temporada 2022 de La Minga por la Pachamama Muy buenos días Marce, bienvenido Muy buenos días Eli, vecinas, vecinos, caceritas, caceritos, escuchas Pues aquí en Suprama Minga por la Pachamama Y muy contentos, ¿no? Muy contentos de empezar pues esta temporada del 2022 Así que amigos, amigas, no se pierda esta temporada 2022 de La Minga por la Pachamama Y claro, agradecerle a la Corape que siempre nos abre las puertas Para poder poner La Minga por la Pachamama en su programación Y cómo no, pues por toda la paciencia, ¿no? A todo el equipo que está tras la cámara, ¿no? Pero que están pendientes, ¿no? De subir el programa Para que efectivamente llegue a todas las radios comunitarias Y que estén, pues, ¿no? Además, por todas las redes por las cuales se retransmiten, ¿no? Por las... Las redes sociales, el Facebook Así es, pues, ¿no? Y hablando de las radios comunitarias, pues, ¿cómo no les vamos a agradecer? Por eso mismo les enviamos saludos fraternos, ¿no? A la radio La Tacunga en Cotopaxi Radio Antena Libre en Esmeraldas Radio Alfaro en Manaví Radio Buen Pastor en Loja Radio Herpe en Chimborazo Radio Frontera en Tulcán Radio Irfe y Ale en Pichincha Radio Runacunapac en Bolívar Radio Ideal Tena en Napo Radio Sucumbíos en Sucumbíos Radio Salinerito en Bolívar Radio La Voz de Huamote en Chimborazo Y Radio Intag en Inbabura Y si usted quiere comunicarse con nosotros, pues, no se demore Ponga los deditos en el celular Y comuníquese a la línea minguera 0982420922, línea minguera En la que nos pueden enviar mensajes de texto, mensajes de Telegram Mensajes de WhatsApp al 0982420922 Y si usted solo pasa en el Facebook Pues entonces, así mismo, no duden en comunicarse con nosotros Y encuéntrenos en Corapesatelital o en Minga por la Pachamama Y también en el Twitter, arroba Corapesatelital o arroba Minga Pachamama Así que bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad Muy bien, pues, muy buenos días Estamos aquí andando entre los andes Y nos encontramos en Pedro Moncayo En Tabacundo, justamente en el espacio de El Buen Vivir Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenos días Mi nombre es María Carlos Sama Represento aquí a la Asociación del Buen Vivir La Feria Agroecológica Que nosotros venimos haciendo el día a día Del trabajo de nosotros como del campo Venimos gestionando todos estos procesos Que conforme lo ven hoy día que estamos recibiendo Estamos recibiendo, haciendo el Revisando que todas las compañeras Traigan los productos buenos, limpios y sanos Para así poder hacer nuestras entregas a nuestras compañeras Y para el consumo de todas las De, como le puedo decir Para mis compañeras que sea de buena calidad Cosecha y vida ¿Por qué es importante la participación, pues, no de las compañeras Y todo este proceso que ustedes están realizando? Bueno, nosotros le llamamos el cosecha y vida Porque nosotros en el campo cosechamos Damos vida para poder tener una buena salud Eso sería una cosecha y vida Eso es lo que venimos haciendo Es el trabajo de la organización de aquí del Buen Vivir Donde hacemos de todas las mujeres Que somos agricultoras, agroecológicas Estamos de la tercera edad De todas formas la hacemos nosotros Entonces, a los caseritos, caseritas, vecinos y vecinas Que están, pues, ejerciendo, ¿no? El tema este de la compra a través de cosecha y vida Sepan que estos son los productos que les están entregando Ah, sí Estos son los productos que nosotros producimos de nosotros mismos Y es un proceso que se viene haciendo De cada cosa tiene su ciclo para producir Entonces, eso es lo que estamos ahorita Empacando, recibiendo, empacando Y luego vamos a ir ya a las armadas de las canastas, compañero Muy bien, ¿qué le parece si vamos para allá? A seguir mirando, ¿no? Este proceso en el que vamos viendo Cómo las compañeras han entregado acá los procesos Y luego vamos hasta este espacio Bueno, aquí vamos a ver la calidad La calidad que entregamos de cada compañera Aquí tenemos el, por ejemplo, ahorita es en las acelgas Está todo lo que es hierbitas Tenemos aquí, la compañera está yendo, revisando de cada una Para que estemos todos bien seguros Que el producto esté bueno y esté limpio Así que vamos a molestarle un ratito Muy buenos días Aquí interrumpiéndole el trabajo a la compañera ¿Con quién tenemos el gusto y qué es lo que está sucediendo en este momento? Buenos días, compañero Mi nombre es Rosan Rango De la Asociación de Productores del Buen Vivir del Cantón Pedro Moncayo En este momento estamos realizando un control de calidad A los productos de las compañeras Para garantizar que vayan perfectamente Para que llegue a los clientes Ya, entonces nos comentaba la compañera Que efectivamente vienen de varias familias de aquí de Pedro Moncayo Haciendo un acopio de los productos Ajá Sí, en realidad esto es Digamos que es una minga para juntar los productos Ya que todas tenemos diversidad De productos en las parcelas Entonces Son repartidas de manera igualitaria Los pedidos Y es lo que sucede acá Entonces Todos aportamos con algo de nuestras parcelas Y decirles sobre todo De que el trabajo de Si bien es cierto Es de todas las comunidades Es más de las mujeres De las comunidades Porque esto es algo Que hacen realmente las mujeres El trabajo de las parcelas agroecológicas Porque ya está comprobada en su mayoría Solo en mi asociación Somos 26 socios De los cuales son 3 hombres Y las demás somos mujeres Entonces realizamos la mayoría De trabajo esto Las mujeres Muy bien, pues entonces En este proceso De cosecha y vida Y ya para ir cerrando el diablo Con usted Y se dejale Haciendo el control de calidad ¿No? Que se está haciendo ¿No? ¿Cuáles son los criterios de calidad Que más o menos Para que las personas Que están Visitando la página ¿No? De cosecha y vida Pues sepan Qué productos Qué tipo de calidad Y quiénes están también Produciendo estos alimentos Bueno, la calidad Revisamos simplemente De que, por ejemplo En la selga Que no esté Con huecos Las hojitas Y revisamos también El peso Sobre todo Para garantizar Al cliente El peso Eso es lo que más Se revisa En el tema De calidad Y también Decirles a nuestros clientes De que Estén seguros De consumir nuestro producto Ya que tiene garantía SPG Esto quiere decir Que están garantizados Que nuestros productos No tienen agrotóxicos Ha sido un proceso largo De entre las organizaciones Tanto de Cayambi Y de Pedro Moncayo Para llevar a cabo Este proceso Entonces Decirles a nuestros caseros Que confíen Firmemente en nosotros Y que consuman Nuestros productos Que están garantizados Y que también Les esperamos Para que nos visiten En nuestras parcelas Que es otra manera De garantizarles Que lo que les damos Es producido de manos Sobre todo de mujeres Del Cantón Pedro Moncayo Y pues pueden entonces Acercarse A visitar la página web Para que sepan Que pueden conseguir Estos productos Y además Aquí Con las compañeras Siempre que llegamos A sus espacios También Tienen también Su espacio de feria Los viernes Sí Todos tenemos el espacio Y invitarles también Acá Tanto a los que nos ven En Quito O aquí en el Cantón Pedro Moncayo De que visiten Las instalaciones De la Feria Agroecológica Del Buen Vivir Del Cantón Pedro Moncayo Ubicada en la calle 26 de Septiembre Y Bolívar Estamos atendiendo Los días viernes De 7 de la mañana A 1 de la tarde Y que vengan Están cordialmente invitados A que prueben Nuestros productos Y que van a mejorar Su salud Y pues Contentos Vamos viendo Como aquí Este proceso Se va Justamente Sumando Las voluntades De las personas Y vamos a conversar Con la Compañera que estamos Vamos a interrumpirle Nuevamente a la compañera Que estamos Muy buenos días Compañera Aquí molestándole Un ratito Con quien tenemos El gusto Yo me llamo María Rosario Quilumba Compañera Entonces Como le ve Pues este proceso De venta en línea A través de cosecha Y vida Es magnífico Para nosotros Porque tenemos Productos Y no había Quien nos compren Y entonces Con esto Trabajo en línea Aunque no puedo Yo Manejar esto Pero las compañeras Nos apoyan Nos ayudan Muy bien compañera Entonces Para no ponerle Más nerviosita Tal vez un mensaje Un saludo A todos los Caceritos Caceritas Que están Pues ahí Mirando la página Web De cosecha y vida Y dicen Yo también quiero Que estos productos Que vemos aquí Estén en las casas Su mensaje Por favor Yo quisiera De mi parte Que todos Los que nos Están oyendo Nos están viendo Que hicieran El honor De ayudarnos Haciendo estos gastos De la De todos nuestros Productos Que tenemos O que vengan A nuestras parcelas A que vean Cómo Trabajamos Y no son Con productos Este Trabajamos Con productos Orgánicos De abonito De cuyes De conejos Nada de tóxicos Muy bien Pues muchas gracias Compañera Y entonces ¿Cuándo cosechó Pues estos productos? ¿De dónde vienen? Estos productos Vienen de aquí Del cantón Pedro Moncayo De la comunidad De Purguanta Coseché ayer tarde Y Por eso Como coseché tarde Y lluvió No pude Seleccionar bien Y ha venido Unas hojitas Con huecos Muy bien Entonces también Se exige un control De calidad Y que la gente Que recibe Sus canastas Estén contentas No se pongan contentas Hechas Y quisiera Que todas las personas Que consumen Todos estos productos Que se sientan Felices Y contentos Para la salud De cada persona Que nos hacen El gasto Muy bien Oiga Y Lo que más le ha gustado De este proceso De este proceso Me gusta Porque trabajamos En línea Y por la Por la Porque aprendo Díganle Y Aprendemos A trabajar Esto más Más bien Que antes Bueno En esta parte Dentro del celular También es una herramienta De trabajo Porque Por medio Del Face O por el WhatsApp Estamos promocionando Estamos mandando Videos Para decir Que esto tenemos Para poder Promocionar Y sacar Nuestros productos Es una herramienta De trabajo El celular También en esto Y cómo funciona En este sistema En este sistema Lo que nosotros Hemos aprendido Es Por una necesidad Que tenemos Que enviar Nuestros productos Hemos tenido Que aprender Para poder Hacer De Promocionar La cosecha Y vida Para poder Entregar Nuestros productos Ya Para entregar Los productos Ajá Para poder Ya Entregar Los productos Ya Garantizando Que nuestros Productos Son Trabajados De nosotros Y son Agroecológicos Muy bien Muy bien compañera Ya para cerrar El diálogo Compañera Rosa El sistema Del celular Cómo es que Ustedes Le apoyan Al resto De las compañeras Para Mantener Informado La verdad Es que El problema De ellas Es que no Pueden subir A la plataforma Lo que ellas Tienen De productos Entonces nosotros Lo que hacemos Es ayudarles A subir Con su propia Clave Los productos Que tienen Ellos Ese es el Trabajo Básicamente De lo que Se realiza Entonces Porque No es que No pueden Sino que No han puesto Un poquito De interés No más Pero La verdad Es que La verdad Es que Todavía Ellas dicen Ya por la edad Y la edad Nunca es un limitante Y eso siempre Se les ha dicho A las compañeras Pero es un poquito Más de descuido De lo que No se ponen A practicar Que no han hecho Porque teléfonos Tienen Teléfonos Y solo se pasan En el Facebook Además No Además de todo Antes aún no acaban De manejar el Facebook Porque si no Las pierdo Muy bien Entonces Hay un sistema Con un aplicativo En el celular Y además Luego de eso Se viene Y ya se concentran Los productos Para entrega Sí Eso es lo que Sucede Y también Agradecerles A ustedes Por la visita Y sobre todo Decirles a nuestros Clientes Que buscan En la página web De Cosecha y Vida Y hagan sus pedidos Y que les estamos Garantizando De que el producto Es 100% Agroecológico Y de que Además de todo eso Van a apoyar A muchas mujeres Que están tanto En el Cantón Pedro Moncayo Como en Cayampe Que visite Cosecha y Vida Muchas gracias Muy bien Muchas gracias Pues y seguimos Con más Minga Muy buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Muy buenos días Mi nombre es María Andrango Soy socia De la Asociación de Productores Agroecológicos El Buen Vivir De Pedro Moncayo Hoy día He venido A entregar Mis productos Para que La compañera Nos haga El proceso De De Poscosecha y Recibido Y para que se vayan A lo que son Las canastas De la Cosecha y Vida Y compañera ¿Cómo le ve Pues este Proceso de la venta En línea Con cosecha y vida ¿Qué desafíos Se han presentado Para ustedes? Primeramente Agradecer A quienes nos han Apoyado Para que esto De la venta En línea Sea posible Ya que a nosotros Como productores Madres Que pasamos En nuestras casas Nos dedicamos A la agricultura Orgánica Es una ayuda Bastante Porque tenemos Donde vender Directamente Nuestros productos A veces Las dificultades Que se ha tenido A veces Es por la falta De De internet En nuestras casas O a veces El clima Que nos un poco Nos ha dificultado El tener Nuestros productos Lo que requiere La venta En línea Y ¿Cómo funciona Esta venta En línea? O sea Ustedes En sus casas Ya tienen Los productos ¿Cuál es el sistema De información Que vemos Que nos lo están Contando? Ya Nosotros Ofertamos Los productos Que tenemos En la huerta Digamos Vemos Que productos Nos tenemos De ahí Ofertamos En la aplicación Y de ahí Nos aprueban Digamos Oferté Tantas remolachas Y me aprobaron Las que oferté Y entonces Yo ya preparo Hago la limpieza La cosecha Limpieza Y empacado Y traigo Para hacer la entrega O sea Que lo que usted hace Es con el aplicativo Del celular Que vemos Que tiene ahí Sí En la aplicación Uno se oferta Los productos Que tengamos Y la cantidad Que tengamos Y de ahí Nos aprueban Y ya nos notifican La cantidad Que debemos Entregar Y eso ha sido Bastante bueno Porque Como le decía Nos ha ayudado Bastante A nosotros A eso ha sido Un incentivo más Para que nosotros Sigamos produciendo Sigamos sembrando Y Echarle más ganas A este proceso De la agroecología Que es algo Bastante bueno Nos permite a nosotros Como madres Pasar en la casa Dedicarnos a nuestros hijos Y en la alimentación También Primeramente Para nuestras familias Y luego El excedente Para lo que es La comercialización Y nos ayuda A tener un ingreso Económico A nuestros hogares Entonces Tienen un aplicativo En el celular No las compañeras Y ustedes van informando La cosecha Que tiene De los productos Sí Sí así es Nosotros informamos Los productos Que digamos Tenemos Para esta Para esta semana Entonces nosotros Ofrecemos Lo que tenemos Digamos Si tengo Remolacha Lechuga Hierbitas Y lo que tengamos Nosotros ofertamos Y de ahí El cliente Selecciona Los productos Que requiere Y de ahí A nosotros Nos hacen Llegar Y a el pedido De lo que Necesitamos cosechar Y en qué cantidad Ya Entonces Las personas Las que están En la web Van a ver Los productos Que están Que ustedes dicen Yo tengo Mi invento 5 libras De De maíz O tengo 15 libras De remolacha ¿No? Y eso Usted manda En el sistema Y en el sistema Le ponen En la plataforma Cosa que Como consumidor Yo veo Sí De esa manera Funciona La aplicación De la cosecha Y vida Y como decía Es bastante bueno Ha sido bastante Importante Para nosotros Y agradecemos A todos quienes Más que todo A los clientes Quienes consumen Nuestros productos Nosotros les garantizamos Que nuestro producto Es limpio Y de buena calidad Excelente calidad Yo diría Porque estos son Productos agroecológicos Oiga muy emocionado De ver que hay un sistema En línea Que además Les pone en situación También a las compañeras A aprender Sí Justamente Esta ha sido Una experiencia De muchas compañeras Porque en mi Organización La mayoría Son personas De la tercera edad Y han dicho Muchas veces Han dicho Yo no voy a hacer Porque no puedo Manejar el celular Yo no puedo Yo no sé Pero nosotros Le hemos motivado Y les he dicho Compañera Ustedes sí pueden Solo es cuestión De que le eche Un poquito de ganas No se desanime Sí puede Y ahora las compañeras Están pero así Con el teléfono Esas ya saben manejar Y eso ha sido Bastante bueno Porque las compañeras Aprendieron Y a estar un poco Actualizadas Porque ahora Necesitamos ya De este sistema Para seguir trabajando Y así poder Promocionar nuestros productos De mejor manera Muy bien Muchas gracias compañera Pues muy contento De estar acá Visitándoles En el espacio De El Buen Vivir Y ya para cerrar El diálogo Pues el mensaje A todas las personas Que están Visitando Esta venta en línea Este sistema A quienes están En este espacio En este sistema www.cosechavida.org Ustedes Quienes visitan Esta página web Van viendo Que es el resultado De todo un proceso En donde Las compañeras Que siembran Pues También están ahí Informando A través de este aplicativo Del celular Que va al sistema Si Primeramente Como decía Agradecer A los A los Quienes Están sirviendo De esta venta en línea Y decir Que sigan consumiendo Nuestros productos Como decía Son de excelente calidad Y no solamente Les garantizamos La calidad Sino también La salud Nuestros productos Están comprobados Que tienen Más nutrientes Más vitaminas A diferencia De los productos Convencionales Muy bien Pues muchas gracias Y entonces En este aprendizaje De este sistema ¿Cuántas familias Están organizándose? ¿Cuántas La cantidad Que se va a entregar? ¿Y quiénes Nomás están participando? Porque entiendo Que no solamente Aquí en Pedro Moncayo Sino también Están también En otros lugares Sí En mi organización Somos 26 familias Quienes estamos Beneficiéndonos De ahí Sabemos también Que son No son solamente De mi organización Sino también Son otras organizaciones De Cayambe Creo que son Alrededor de De seis organizaciones Quienes están En su En su centro De acopio O en su sitio Están haciendo Este mismo proceso De lo que es El recibido El seleccionado De los productos Para que se reúna En un solo sitio Y armado Y armado Y armado Las canastas Tengo entendido Que este Este día Se van a entregar 75 canastas Muy bien Entonces ¿Qué tal Si es que vamos A conocer Ya la suma De cómo van En cada centro De acopio Van recibiendo Los productos Van haciendo Un control De calidad Asegurándose Que vaya Bien Para la gente Que va a recibir Sus canastas Y además Vamos a ver Cómo le arman ¿Qué le parece? Si es Es bastante bueno Esta experiencia Ha sido bastante Interesante Nos como decía Nos ha ayudado Bastante A nosotros A sobresalir Y a seguir A seguir produciendo Y no solo A mi organización Sino a varias familias De otras organizaciones Que son Cayambe Y Pedro Moncay Muchas gracias Compañera Pues y seguimos Con más Minga Muy buenos días ¿Con quién Tenemos de gusto? Buenos días Mi nombre es Cecilia Kishpe Soy de la organización ASOPRO Somos productores Agroecológicos De cinco organizaciones Agroecológicas De Cayambe Pedro Moncayo De las cuales Nos reunimos En este lugar Para hacer El armado De nuestro producto Para enviar A la ciudad De Quito Para unas Escuelitas Que estamos Entregando Son 22 productos Que van en la canasta Que viene de diferentes Organizaciones De diferentes Productores Más que todo Son nuestros Productos sanos Que nosotros Producimos Como mujeres Hemos dedicado A este emprendimiento De las cuales Hacemos un producto Amigable Con el medio ambiente Unos productos sanos Y diferentes De nuestras chacras Que tenemos Nuestras chacras Son de diversidad De productos Tenemos de todo Y en todo tipo De clima Estamos a la altura La zona más alta Zona más baja Zona media Entonces tenemos De todo tipo De productos De los cuales Nos unimos Para armar Este tipo De canastas Que podemos ofrecer Nosotros Que es la cosecha Y vida Muy bien compañera Y en este Para ir entendiendo Cosecha y vida ¿Qué es cosecha y vida? Cosecha y vida Es nuestro producto sano Hablamos sobre Venimos desde Nuestra madre tierra La pachamama Que decimos Que nos da Un producto sano Con nuestros microorganismos Que no necesita Estar utilizando Una pesticida Sino Nuestra tierra Mismo tiene Unos seres vivos Que las cuales Nosotros tenemos Que alimentarnos Con nuestros abonos Orgánicos Para que ellos Nos ayuden En la producción Y así Nos de también Hay una armonía Entre todos Están las abecitas Las abejitas Y nosotros Los animales Entonces por eso Le decimos cosecha y vida Porque es un producto sano Nutritivo Que podemos consumir Que no estamos Arriesgando Si no es un alimento sano Muy bien compañera Y en este sentido Entonces ahora Lo que se está Es organizando Canastas para entregar ¿Cómo fue que llegaron Los productos Que estamos viendo Aquí en este espacio En este centro de acopio? ¿Cómo llegaron? A ver Estos productos Son cosechados Ayer Como las papitas Las abitas Las cebollas Todo es ayer Y otros productos Como los del valor agregado Que hacemos Nuestros tostaditos Nuestras habas confitadas Eso bueno Con el proceso Pero nosotros Tenemos que hacer Lo más fresco que vaya Tenemos que Madrugarnos Hacer un tostadito Después empacar Armar Y así le traemos Que llegue todo Fresco Y de la mejor calidad Y entonces Lo que voy entendiendo Es que nosotros Por ejemplo Estuvimos en Tabacundo Y con las compañeras Del Buen Vivir Vimos cómo fueron Ellas También acopiando Y también dándoles Una especie De que vayan Los productos bien Igual De qué organizaciones Más están llegando Acá los productos Nosotros somos De la organización De Cayambe Pedro Moncayo De Pedro Moncayo Viene el Buen Vivir La Ocupen De Cayambe Estamos la Biovida Asopro Y Asopro Gem De las cuales Hacemos Recolección De productos Y cómo les va Pues en esta Recolección De productos De varias organizaciones Cómo les ha ido Pues es Porque si No es fácil Así es Tenemos Nosotros tenemos Una comunicación En una plataforma Gracias a la Al CEDAL De un proyecto Que nos dieron Entonces nosotros Hemos enseñado A manejar La tecnología También Por ser De campesinos También Pero gracias A ellos Nos han enseñado A manejar Esta plataforma Por la cual Nosotros ofertamos Nuestro producto Para ver Qué tenemos Y ofertamos De acuerdo A lo que necesitamos Armar en esta canasta Entonces ¿Cuál es el primer paso De esa plataforma? Esa plataforma Es que tenemos Que ver Que Los 22 productos Y de ahí Nosotros vamos Ofertando De acuerdo A la cantidad Que nosotros podemos Tenemos Cada productor De cada organización En la cual Ya viene así De cada organización Por ejemplo La zona alta No tenemos Lo que es Aguacate Tenemos otros productos Que podemos ofertar Entonces De acuerdo A lo que necesitamos Y la cantidad Y lo que tenemos Cada productor Porque no tenemos En una sola Sino tenemos Poco a poco Como nuestra chacra Es diversificada Entonces Venimos ofertando Lo que tenemos Y tenemos que alcanzar Entre todos Por eso tenemos La comunicación Por esta plataforma Y la vía WhatsApp Muy bien Entonces Se va entendiendo Lo que tiene En un sistema Esta plataforma Por ejemplo Usted ¿Qué producto? ¿Cómo fue El proceso Con usted? Cuando está en su casa Dice voy a ver Qué productos tengo Y qué es lo que hace ahí Sí Nosotros vemos El listado Del producto Que tenemos Programado Para cada mes Nos reunimos Hacemos Una rendición De cuenta Entonces vimos Qué producto Vamos a ofrecer Para este mes Entonces de acuerdo A eso yo veo Qué producto Tengo yo Por ejemplo Yo por esta vez He ofertado Unas ocas Unas habas Confitadas Un tostado mixto ¿No? Las ocas Son suyas Sí Las ocas Son mías Y la harina De trigo Que siempre estoy Haciendo Unas tortillitas Entonces Eso es lo que Yo he ofertado Y mis compañeras Igual Ellos han ido Ofertando Casi diferentes Cosas que tienen Cada una De los compañeros Y luego de ahí Usted ya tiene Sus productos Y empieza A usar Una aplicación En el celular Así es Yo como ya tengo Esa aplicación Yo conozco Entonces yo Oferto de mis compañeras También Ellos me dicen Compañera Ayúdeme con esto Tengo Entonces yo ya Les mando Tenemos una En esta plataforma Tenemos una persona Encargada La cual nos Ya nos Recepta La oferta De cada uno De nosotros Que les enviamos Ya Entonces cuando ya Ustedes envían Su oferta Van también Organizándose En el mes Luego ¿Cuál es El siguiente paso? El siguiente paso Es ya que El momento Que tenemos Que traer Los productos Ya llega La fecha Ya estamos Pendiente Entonces traemos El producto Aquí Nos organizamos Reunimos Todo tipo Todo tipo De producto Aquí tenemos Personas Encargadas Que de las cuales Ya nos Empezamos Con el armado De canasta Que más Lueguito Ya hemos de empezar Cuando ya Receptemos Todos los productos Entonces en este momento Lo que está sucediendo Aquí en el centro De acopio Es que están Recibiendo Todos los productos De las diferentes Organizaciones Tanto de Pedro Moncayo Como de Cayambe Así es Ahorita estamos Receptando en este momento Desde la mañana Y hasta un poquito más Que terminan De entregar Las compañeras Ya para empezar Con el proceso De armado Tenemos Los productos Y en este sentido Entonces Luego de que ya están Porque vemos Cómo les van Acopiando No les van Acopiando Por productos Por cantidades Sí Aquí tenemos Por cantidades Y productos Diferentes Tenemos que Completar La cantidad Que tenemos Por ejemplo Hoy tenemos Que armar Los 75 canastas Y tenemos Que tener Cada cosa 75 Cuando ya Está completo Entonces empezamos A armar Los productos Doros Aparte Y los Los oaves Aparte Entonces ahí Seleccionamos De acuerdo A lo que Llegue de la mejor Manera Donde el cliente También para que Sea satisfecho Que no estemos Mandando Como quiera Muy bien Compañera Entonces Y luego de eso Empiezan a armar Ya las canastas En pocos minutos Empiezan a armar Las canastas Así es En pocos minutos Ya cuando Terminemos de acoplar Estaremos armando Ya las canastas En total ¿Cuántas familias Son las que Entregan productos En total De lo que vemos Acá ya en este centro De acopla Dentro de este Somos las compañeras Que tenemos Al carnet verde Como 65 productores Estamos Porque Garantizamos Nuestro producto Con que es 100% Agroecológico Entonces 100% Agroecológico Mujeres Que trabajan Sus huertos Sus chacras Sus espacios Sin uso de agrotóxicos Además Y que pues Nos están brindando salud Ya para ir cerrando El diálogo ¿Qué le parece Si envía un mensaje Pues a todas las personas Que están Visitando la página web Que quieren ver Qué producto está Que van viendo No quiero comprar Este producto Ahí en Cosecha y vida ¿Qué le parece Si envía un mensaje A estas personas Que solamente Están pensando Que sola es la foto Y más bien Vemos que aquí Hay vida Invitar a las Personitas Que nos ven Esta página Que nos visiten Y que vean Nuestros productos Que están Aquí en el centro De acopio Tenemos diversidad Así tenemos En nuestras chacritas También Es un emprendimiento Que tenemos Y así nos ayudan Ayudamos nosotros También con este Producto sano Y también nos ayudan A nosotros Un poquito más A motivar A incentivar A seguir haciendo Esto es lo que nos gusta En producir Y compartir Y estamos haciendo Una economía solidaria Me imagino ¿No? Nosotros damos producto Y ustedes nos dan La platita Que nos hace falta También Así nos solidarizamos De lado a lado Nos solidarizamos De lado a lado De aquí se da salud Usted Con la economía Pues vamos reactivando ¿No? Muchas gracias compañera Pues vamos a seguir Conlociendo Estamos aprendiendo Bastante Que es posible Un sistema De comercialización De venta en línea Y que ahí Desde las mismas Compañeras Pues son parte Importante De ese proceso Así es Este sí es posible Sí podemos manejar Y invitamos Que nos visiten Así como nosotros También nos pasamos Un rato Ofestando nuestros productos Y también Así mismo Que nos visiten Esta página Nos vean Y hagan sus pedidos Que aquí tenemos Diversidad A su gusto Lo que necesitan Lo que les haga falta Entonces estamos Para servir Muchísimas gracias Agradecer A los compañeros Compañeros Señores Todo Que nos visitan Esta página Entonces Y un saludo De nuestra parte De la cosecha Y vida Y de Y en esta plataforma Nos encuentran Siempre Y nuestras chacras También Que nos pueden Visitar Muchas gracias Compañera Pues Y seguimos Con más Minga Con quien Tenemos El gusto Buenos días Mi nombre es Blanca Tituania Vengo de la Parroquia Santa Rosa De Cusubamba Y compañera ¿Qué es lo que Está sucediendo En este espacio En este momento En este momento Estamos acopiando Unas canastas Que entregamos A los clientes De Quito Estamos acopiando Los productos De todas las compañeras Que hemos traído Y luego Ya vamos a armar Las canastas ¿Cuántas familias Están participando Pues en este acopio? De momento Estamos Cuatro organizaciones Que abarca Pues en realidad A muchas familias Que estamos Apoyando Apoyando Para Para hacer Este beneficio ¿No? Para alimentarles Sano Que nos Que nos Sigan pidiendo Que somos Cosecha y Vida Tenemos una página Web Y todo eso Entonces Que nos sigan pidiendo Los productos Así que puede Visitar www.cosechavida.org Y puede Encontrar Estos productos ¿Qué es lo que Están haciendo En este momento? Veo que están Ya En el centro De acopio Están llegando Los productos De diversos Localidades No vienen De Pedro Moncayo Están aquí De Cayambe ¿Cuáles son Los siguientes pasos? Luego ya Cuando terminamos El acopio Ya ponemos A poner En los bolsos Para cada cliente Ya Los productos Que nos van pidiendo Seleccionados Y con su nombre Oiga Y este desafío De juntarse Entre varias Comunidades Entre varias Organizaciones ¿Cómo les ha ido? ¿No es fácil Ese desafío De juntarse Para poder Armar Canastas? Bueno Sí, ha sido Un desafío Gracias Aquí Al CEDAL Que nos Nos hizo Organizarnos Con diferentes Organizaciones En vista De que no Teníamos Donde Acudir Con nuestros Productos A raíz De esto Del COVID Y todo eso Nos hemos Quedado En nuestras Huertas Entonces Gracias a todo Eso Hemos visto La necesidad De acopiar De juntarnos Para hacer Más fuerza Y eso Y gracias Hemos podido Lograrlo Y ahora Estamos ofreciendo Pues las Las canastas En la página Web Que ahora Ya está Más Como decir Utilizando Eso Ese beneficio Que tenemos Oiga Y ya para ir Cerrando el diálogo ¿Cuál fue Cómo se organizó Usted ahora Para traer Sus productos Y para estar Aquí también En este espacio Organizando Aquí en el centro De acopio ¿Cuáles fueron Ya en su Vivencia propia? Bueno Este De mi parte Como le dije Vengo de Santa Rosa De Cusubamba Donde traemos El aguacate El limón La mandarina Naranja Entonces Nosotros cosechamos El aguacate Unos tres días Antes Ya lo tenemos Cosechado Y el limón Lo cosechamos El día anterior Lo limpiamos Lo enmallamos Entonces Así a primera hora Ya salimos Para venir acá Y tienen Ustedes En ese sistema De la página Tienen uno Aplicativo Nos contaban Sí Este Para ofertar Los productos Tenemos ahí Una plataforma Donde están Los veinti Veintidós Productos Entonces nosotros Lo que tenemos Les ofertamos Y luego Ya Las compañeras Pues nos dividen A todas las organizaciones Para luego Coger Y cómo Y usted Si le ha logrado Manejar el aplicativo Sí Aunque a veces Si nos ha fallado Si nos ha fallado Pero bueno Tenemos otro método También de agrupar De donde podemos También Ofertar Entonces Hemos podido Ofertar ahí también Sí ¿Cómo le ve Este desafío Tecnológico También que está incluido En esta venta En línea En el que pueden O sea En donde veo Que todas las compañeras Les han puesto En situación De manejar Ese Ese sistema Sí Nos tocó Nos tocó Aprender a todos A manejarlo Y bien Bien Para que Es un método Muy Muy bueno Que Que nos facilita También a poder A poder ofrecer Nuestros productos Entonces A las personas Que están Mirando La página web Sepan que El proceso va Desde El aprendizaje Mismo De las compañeras Que empiezan También No solamente Ya la producción Agroecológica Sino también Empiezan También A usar Este sistema Para promocionar Sí Sí Nos ha Nos ha Tocado Nos ha Tocado Aprender Y Entonces Ahora Estamos Gustosos De De llegar A sus Hogares Con Nuestros Productos Que son 100% Agroecológicos Que es Nutritivos Para todas Las familias Entonces No tarden En solicitarnos Ahí está La página Web Donde Cosecha Cosecha Vida Entonces Y los teléfonos También Para que nos Puedan solicitar Las canastas Muy bien Compañera Ya para cerrar El diálogo Su mensaje A las personas Que nos están Mirando Que nos están Escuchando En todo el país Y por supuesto Pues no A quienes están Ahora con el interés Y con la inquietud De ver Cómo funciona Este sistema De cosecha Y vida Nada De nuestra Parte Pues Estamos Gustosos Incluso De recibirles En nuestras Parcelas Que nos Visiten Que comprueben Nuestros productos Que Cómo Lo cultivamos Y Que nos Pidan Que nos Pidan Los productos Que son Bien Nutritivos Para sus hijos Para su familia Eso Muchas gracias Y que además Vemos que son Productos así Pero de una Calidad Impresionante Sí 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 Sobre todo Eso Fresquitos Y bien Bien Nutritivos Muchas gracias Compañera Pues y seguimos Con más Vinga Y con quién Tenemos el gusto Y qué es lo que Está sucediendo En este momento De dónde Están llegando Los productos Muy buenos días Mi nombre es María Puga Soy de la Organización El Buen Vivir De Pedro Moncayo Estamos unidos Cinco organizaciones Que conformamos Tanto de Pedro Moncayo Como Cayambe Conformamos Cosecha y Vida Hacemos la venta En línea La página web Que es Cosechavida.org .es Como ustedes Pueden mirar Aquí Los productos Vienen de Diferentes Comunidades Que pertenecen Las compañeras De diferentes Organizaciones Como es Locupen Buen Vivir Bio Vida Aso Pro Y bueno El resto Se me fue Conformamos Mujeres Trabajadoras Que sembramos Cultivamos La tierra Traemos Los productos Frescos De calidad Directo Para el consumidor Si compañera Y Que es lo más Gratificante Que este desafío De venta En línea Pues Le ha Le ha Tocado Vivir Cuando la gente Se siente Satisfecha Con el producto Ve la calidad La frescura Que es de la mata A la olla Creo que es La satisfacción Más grande Que el cliente Valore Nuestro producto Esa es la satisfacción Y Que es lo que Más difícil Le ha resultado De pronto Las dificultades Que nos hemos Venido topando Ha sido Por ejemplo El hecho De Organizarnos De los horarios Cosas llevaderas Que uno En el camino Se va ajustando Cumpliendo Con los horarios De entrega Los tiempos Los productos Que todos Tenemos que Tener cierto Peso Pero ya hemos Venido con el tiempo Ya en el camino Ajustándonos Que podemos Perfectamente salir O sea que son Dificultades Porque no es fácil Organizarse Y además Entre varias Organizaciones Han ido ya Aprendiendo un poco A ponerse de acuerdo En estos detalles Que bueno Desde afuera Diríamos Son Grandes desafíos Sí Justamente Nosotros Hacemos evaluaciones Después de cada Entrega de canasta Y hacemos Las observaciones Que uno U otro cliente Nos hace Para mejorar Nosotros Y vemos Qué situación Hay que mejorar Qué producto Mandamos Qué no mandamos Para darle Esa satisfacción Plena al cliente Y este sistema De venta en línea Entonces ¿De qué forma Les ha servido? Sí Justamente Es una facilidad Por esto Medio del COVID Que ahora la gente Ya no acude Mucho a las ferias Como antes Teníamos los puntos De feria Ahora es una nueva Modalidad Entonces Es una tienda Online Donde uno Puede elegir De acuerdo a la necesidad Del cliente La cantidad Y el producto Que desee Arma la canasta Del cliente Según su necesidad Bueno Y ahora vamos Viendo que Esa necesidad Del cliente Del caserito Pues que está ahí Sepa que Es un trabajo De muchas voluntades De muchas mujeres De organizaciones Y de Que van acompañado También por la tecnología Es sí Justamente El hecho Mismo De los cambios Que da la vida Nos obliga A actualizarnos A nosotros También A estar A la vanguardia Con la tecnología Con los clientes Y es una modalidad Más fácil También Para el cliente Para entregar Directo De las chacras A su domicilio Ya Y en términos De beneficios ¿Cuáles no más Han sido los beneficios Que usted ya ve A sus compañeras A usted ¿No? Como parte De la asociación ¿No? De la organización Sí Nosotros justamente Todas las compañeras De las cinco organizaciones Estamos muy satisfechas Muy contentas Con esta modalidad De trabajo Y como le dije La gratificación Más que económica Es el hecho Que el cliente Valore nuestro trabajo Que detrás De una lechuga De una zanahoria De una remolacha Existe ese trabajo Con amor Y con lo que es También con el cuidado Del medio ambiente Sobre todo Muy bien Pues compañera Muy contento De conocer Estos sistemas En línea Que además Es resultado De conocimientos De voluntades Del cuidado Del entorno De las compañeras Para cerrar el diálogo Su mensaje A todas las personas Que están mirándonos Nos están escuchando Dicen Bueno yo voy a ver Que de qué se trata Este sistema De venta en línea Que va a poner www.cosechavida.org ¿No? ¿Cuál sería el mensaje A todas estas personas Que nos están sintonizando Y nos están mirando? Sí Que consumen valor Valoren lo nuestro Lo que es el producto De calidad Sin químicos Sin biopesticidas Sobre todo ahora Que tenemos que valorar En la salud ¿No? Que ahora vemos Que la importancia De subir nuestras defensas Ante esta pandemia Que se ha dado Y más que todo Que nos visiten En la página web www.cosechavida.org Que estamos muy dispuestas A servirle a todo el cliente Y directo de la chacra Hacia el consumidor final Muy buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, buenos días Mi nombre es Sonia Gundus Y yo soy la responsable De comercialización De la Fundación CEDAL Y la Fundación CEDAL Brinda un apoyo técnico A la cosecha y vida Entonces hemos visto Este sistema ¿No? En el que En esta venta en línea Cuenta con Un sistema tecnológico ¿Cómo funciona? ¿Cómo fue concebido Pensado este sistema De venta en línea En donde no está Una persona La que uno se imagina Tras la computadora Y listo Sino más bien Es una suma De intenciones Y de aprendizajes Nosotros hemos visto Que había Muchos productores Que estaban ofertando Y sí es un trabajo De saber Que cada productor Ofrece Porque no es como En la agroindustria Que pides A una finca 150 brócoli Y ya Si no Hay que pedir A diferentes Personas Y diferentes Organizaciones ¿No? Y de esa manera Desarrollamos Una app Una aplicación Que permite A las productoras De subir Su oferta Para la próxima entrega Y de esa manera Sabemos exactamente Qué tiene cada una Y nos permite De distribuir De manera justa Entre las productoras Y en ese proceso ¿No? Vemos el aplicativo Después vemos Ya que llega Al sistema Es decir A la página web ¿Así funciona? Después se sube La oferta Que nosotros Podemos ver Y por otro lado El otro lado De la página Digamos ¿No? Es Ahí puede pedirnos El cliente Los productos Que están disponibles En la página web Pero también Nos puede pedir Canastas Canastas familiares Canastas individuales O puede pedir Productos sueltos Y de esa manera Tenemos tanto La oferta Como la demanda Y podemos Unir las dos Entonces Es un sistema En el que Es distinto A estos sistemas Que son grandes sistemas Y que termina Uno Alejándose De las vidas ¿No? De quienes producen Los alimentos Sí O sea Nosotros Vendemos A partir De la oferta Porque la agroecología También es diversidad Y también es ajustarse A los ciclos de producción ¿No? ¿No? Porque O sea A los ciclos De la naturaleza Prácticamente O sea El choclo Por ejemplo Solo hay En cierta época Del año ¿No? Y ese sistema Nos permite Solo ofrecer Lo que los productores Tienen Pero sin embargo Por la gran Diversidad Que tienen Todas las fincas Agroecológicas Ofrecemos Entre 100 Y 120 Productos En la página Web Todo el tiempo 100 120 Productos Que ustedes Pueden verle Yo veo que en la página También Los productos Más o menos Se ven en productos Frescos Procesados Cárnicos ¿Cómo se le va viendo ¿No? Esos 120 Productos Que están Permanentes En la web ¿Cómo ¿Cómo le organizan Ustedes Para poder Tener esa información? O sea La gran mayoría De los productos La gente Tiene todo el tiempo ¿No? Porque también Ven en las ferias Etcétera Pero por la app Nos permite También saber Cuando es época De ciertos productos Por ejemplo Cuando ofrecen Granos Que ahora Viene la temporada De la Fanesca Y ese también Es época De los granos Entonces en esa época Nos van subiendo Por ejemplo La oferta de granos Y eso nos permite Saber Que podemos ofrecer Y en este sentido Y ahora Ya ves Vemos un sistema Funcionando Una página En línea Que está ya activa Hemos conversado Con las compañeras Cómo han ido Aprendiendo también Cómo se han ido cuidando Unas compañeras Que no saben Otras que sí saben Que se ayudan Que ven Cómo cubrir No es información Para que esté Presente en la web ¿Qué es lo que Te ha dejado a ti? ¿Qué cosas gratificantes En este proceso Tú las has vivido? O sea, para mí Lo más lindo Es el trabajo Con las mujeres De la cosecha De la cosecha Y vida Porque todos Los 60 productores O sea, de los 60 productores Digamos, la gran mayoría Son mujeres Y las promotoras Que son las que Son delegadas De las organizaciones Para el proceso Diario Organizativo Con ellos Con ellos el trabajo Es muy lindo Porque vamos Mejorando Todo el tiempo Y también Viendo Cómo van Mejorando Cómo están Haciendo El control De calidad Por ejemplo Me parece Un lindo proceso Y lo que Ha sido Bastante Y obviamente También viendo Que logramos Aumentar Los ingresos Directos De las productoras Que para ellos Es importante ¿No? Y ver Que el proceso Que estamos haciendo Tiene efectos Directos Para ellos Me parece lindo Verlo directamente Lo más difícil Los desafíos Más fuertes Que has vivido Bueno La venta Es muy difícil ¿No? O sea Es importante Que Conociendo Ese proyecto Ese emprendimiento Esa iniciativa Que todos Vamos promoviendo Entre nuestros Parientes En nuestros grupos Whatsapp En nuestro trabajo Y nosotros Estamos muy dispuestas También De pasar Por su Por su lugar De trabajo Y hacer Una presentación Y exponer Exponer Los productos Exponer El proceso Para que Conozcan Y para que También nos Pueden hacer Pedidos Grupales Donde también Hay descuentos Adicionales ¿Cómo fue ¿Cómo se va Construyendo Esta relación? O sea Por un lado Tenemos Clientes Directos ¿No? Consumidores Finales Digamos así Que nos Que nos compran La canasta Para sus familias Y para alimentar Sano A su familia Por otro lado También ya tenemos Dos restaurantes Que son Apubasi Que está en la Mariscal Y Másica Que está en la Floresta Que nos compran Productos agroecológicos Porque también Consideran Importantes De que De vivir Esa propuesta Sana Y también Tenemos Una entrega A niños O a padres De niños De bajos recursos Que hacemos En colaboración Con la Fundación Faro Que entregamos 120 canastas Mensuales A escuelitas A 8 Escuelas En el sur De Quito Hay que ver Cómo nos organizamos Para los siguientes Programas Pues de estar Presentes Y ver Esa responsabilidad También del consumidor Que al final Hace una Compra De la calidad Del producto Pero también Por una sensibilidad Sí Pero también Por el sabor O sea Yo que soy Consumidora A mí me parece Lo mejor Tener esos Productos diversos En la canasta Cada dos semanas Y a mí me encanta La verdad Claro Y es distinto Ya no puede Ya si se vienen Otros productos De otros lados Difíciles Para el paladar Sí Y también Como aquí Tenemos la garantía Que todo es 100% Agroecológico Porque tenemos Un sistema Que es el SPG Que es Organizado localmente En los cantones ¿No? Entre municipio Provincial ONGs Entre otros También la Fundación CEDAL Que es muy activo En ese proceso Y universidades Entonces Que garantizan En un conjunto De veedurías En todas las fincas Agroecológicos Que los productos Realmente son Agroecológicos Y conociendo eso También me da Un sentimiento De seguridad En cuanto a los productos Cuenten con nosotros Cuenten con nosotros Para promocionar Este espacio Me parece importante Que estos espacios En línea En el que hay Una relación directa Con las compañeras En donde hay Un involucramiento ¿No? De conocimientos De la tecnología Y de estos espacios De comercialización Directa Pues qué importante Promocionales Con todo gusto Pues nosotros Estaremos ahí Atentos ¿No? A poder enviar La información pertinente Sus mensajes finales Pues para toda la gente Que nos escucha Que nos ve En el país Y en el mundo A mí Lo más importante Me parece Que la cosecha De vida Es un emprendimiento De las mismas compañeras O sea No individualmente Sino De las cinco Organizaciones Que al momento Son parte Y hay Una persona Que es responsable Para la venta Que se llama Alicia Y las compañeras Mismo Le piden La rendición De cuentas Cada dos semanas Y cada semestre Se van a las bases A hacer la rendición De cuentas Y también Las compañeras Están incluidos En la planificación Y en todo el trabajo Y hacen el control Digamos Político Y financiero De ese emprendimiento Pero sin que se aumente La sobrecarga De trabajo De las mujeres Porque ya Hay una persona Pagada Que hace La venta Y eso también Nos permite Hacer precios Justos O sea No es que ahí Los productores Están explotados Como en un sistema Convencional Sino Ellos reciben Precios Justos Pero al mismo tiempo Nos permite Dar precios Justos Al consumidor Y eso Me parece Que es un punto Muy importante En ese sistema Y por eso Visítenos A la página Cosecha Vida O RG Ahí también Pueden leer más Pero si les gustaría Conocer más También les invitamos A visitar Las fincas Muy bien Muchas gracias Y qué bonito Conocer esta experiencia Nosotros vamos a Ver cómo Ampliamos más Los diálogos Y seguimos Con más Minka ¿Con quién Tenemos el gusto? Buenos días Mi nombre es Susana Cabascango Soy dirigente De producción De nuestra feria La La Ocupen Sí Nos ha Tocado Aprender De las demás Compañeritas También Y nosotros También Lo que sabemos Igual Le explicamos Cómo se debe Hacer cómo se debe Mandar organizado Los productos Nosotros tenemos La feria En la En el Cantón Pedro Moncayo Que se realiza Los días Viernes Y sábado Entonces De ahí Nosotros Recogimos Nuestros productos Como la Poscosecha Revisamos Pesamos Vemos que todo Este de calidad Para poder Venir a Cacayambe Y a organizar Los canastos ¿Qué es lo que más A usted le ha motivado? La motivación Es de que A nosotros Como se está Organizando Los canastos A A Quito Y entonces A nosotros Nos motiva Con las Trabajando Trabajando Y sembrando Más productos Y Y tener Más variedad De productos Y Lo que más Así Les da Como desafíos Que se han ido Presentando Así Las cosas Más difíciles ¿Cuáles han sido? Las cosas Más difíciles Pues No sé Si puedo Decirle Nos Nos cogió Bien duro Lo que es La pandemia Nos cogió Bien duro Pero nosotros Ahí Con nuestros Cuidados Con Con los Días de Seguridad Nosotros Hemos estado Participando En nuestra En nuestra Feria Sacando nuestros Productos Para nuestros Clientes Mi mensaje Sería De que Invitarles Invitarles Que Vengan Conozcan Nuestros Productos Como estamos Mandando Para Que Sigamos Teniendo Más Más Pedidos Más Ofertas Para nosotros Igual Seguir Trabajando Día a Día También Agradecer A la Fundación CEDAL Por medio De ellos Nosotros Organizamos De cosecha Y vida Para mandar Nuestros Productos Quiero Agradecer También A las Profesoras De Adela Pinar Gote Del centro De educación Inicial Por tomarnos De cuenta A todas Las personas Más Necesitadas Que Nos ayuda Muchísimo Con Con Las Canastas Y Que Las Canastitas Han sido De mucha Ayuda Para nosotros Porque Son Productos Muy Naturales Vienen Lo Que Son Hortalizas Papitas Frutitas Queso Y Harinas Para Nutrir Muy Bien A nuestros Pequeños Mientras Duran Eso Y Dios Le pague Le agradezco Mucho Y que Diosito Les bendiga Muchísimo A cada Una De Ustedes Y que Siempre Les tengan Con Bien Donde Sea Que Estén Hola Hola Yo Yo soy Lucrecia Valdivia Y Mi Restaurante Se Lama Mágica Bueno El Concepto De mi Restaurante Es Ofrecer Productos Saludables Porque Bueno Vendo Jugos Y Snacks Y Cosas Para Picar Locales También Creo Así Como En El Consumo Local Y Alimentación Sana Parte Del Concepto De mi Local Y De mi Inspiración Personal Para Crear Así Este Emprendimiento Es Ofrecer Productos Saludables Frescos Orgánicos Y Que Y También Apoyar A Las Familias Campesinas Yo Creo Que Que No Solamente Consumir Productos Orgánicos Sino También Rescatar Un Poco La Cultura Campesina Que Me Parece Tan Importante De De Mantener Y De Reforzar De Eso Esa Producción No Del Obrero Campesino Sino De La Cultura Campesina Como Tal Bueno Me Parecen Unos Productos Súper Frescos Unos Productos Bueno Que Además Tienen Una Una Visibilidad Así Hermosa Son Productos Orgánicos Pero Al Mismo Tiempo Son Productos Muy Lindos Que Que Tienen Que Llaman La Atención Y Que Son Muy Ricos Y Que Le Dan Un Valor Agregado A Mis Productos A Mis Jugos Y A Mis Consumidores Pues Yo Les Puedo Ofrecer Que Apoyan A La Familia Campesina También Si Hay Bastantes Clientes Que Vienen Justo Por El Tema De Que Son Productos Que No Tienen Químicos Y Que Son Productos Más Saludables Y Que Eso Justo Lo Que Yo Ofrezco Aquí En Vendemos Aquí Ya Mágica Bueno Este Emprendimiento Queda En La Floresta En La Calle Madrid Con Lugo En Toda La Madrid Y Bueno Es Un Pequeño Espacio Donde Ofrecemos Estos Jugos Saludables Para Sanar Distintas Dolencias O Para Mejorar En Distintas Cosas De Tu Cuerpo Y Sentirte Más Saludable En General Lugan Chigas Pá Cú Nú Nín Sú Má Guaida Minga Por La Pachamama Una Ventanita Entre El Camp Y La Ciudad Así Somos Gama Xicona Bienvenidos Y Bienvenidas